de la ciudad de Veracruz Bienvenidos sean todos Hace días yo estaba leyendo una revista y a donde se presentaron ahí un reportaje de dos fuentes y quiero comentarlo creo que viene el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE en donde decían algo muy interesante decía que en su diagnóstico ambiental sobre México afirma que es un es un país vulnerable al cambio climatológico y en este mismo sentido el Banco Interamericano de Desarrollo también exponía dando una recomendación a México donde decía que el manejo del riesgo por desastre debe ser parte integral de la Estrategia de Desarrollo lo que acaba de exponer aquí en esta comparecencia ciudadana secretaria creo que como diputados creo que nos agrada mucho esta situación porque como decía Amstron cuando llegó a la luna que dio era un paso del hombre pero un paso gigantado para la humanidad yo creo que la aclaración de la ley número 856 en relación a la reducción para riesgos de desastres para el Estado de Veracruz en la ley de protección civil efectivamente es una situación que debemos de caminar todos juntos y me uno a los compañeros diputados que acaban de comentar también que la coordinación que debe existir la Secretaría con los ayuntamientos es una parte muy medular y fundamental sobre todo para todo lo que se refiere a la ley número 856 y en la actualización de los atlas de riesgo el año pasado en el 2012 se me tocó como Presidente Municipal en su momento de Álamo pues una de las más grandes situaciones difíciles de inundación producto del huracán Ernesto y a donde todo lo que se originó que fue en dos horas se presentó el fenómeno y bueno pues en ese momento la desesperación y demás pudimos hacer lo que tuvimos que hacer y gracias al apoyo que tuvimos con la Secretaría con el Ejército de la Marina que mi máximo reconocimiento para ello porque siempre han estado presentes en lugares más difíciles en los momentos más difíciles posterior a ello traté de conseguir un helicóptero y afortunadamente Pemex me dio uno donde fuimos a visitar las estaciones meteorológicas que existen no solamente en el municipio de Álamo sino también en el municipio hermano de Puebla en la mesa de Maltatoyuca en Pantepec y todavía más arriba nos fuimos para ver los orígenes del río Pantepec y Divinasco y cuando hicimos el recorrido nos dimos cuenta de la situación del monitoreo que estaba fallando mi pregunta es en qué este qué se ha hecho qué se está haciendo ahorita la Secretaría precisamente para el mantenimiento de esos monitoreos porque es importante los que vivimos aguas abajo como los que están en los municipios cercanos a las márgenes de los ríos pues se presenten y con tiempo establecer la alerta y me da gusto que la alerta grisa seamos aquí en Veracruz los pioneros punta de lanza a nivel nacional y esto es algo muy importante yo quiero invitar a los amigos diputados incluso que hagamos un punto de acuerdo en el pleno para desarrollar de que protección civil también intervenga junto con las demás dependencias gubernamentales ejecutoras de resarcir los daños ocasionados por las inundaciones porque ustedes solamente dan las declaratorias como decía tanto de emergencia ya la Secretaría de Gobernación emitirá la de desastre y pero pero ahí se queda ahorita decían los compañeros diputados algunos de ellos de que se programan ya cuando salen las obras de Fonden tanto de con la dependencia de Conagua para resarcir el daño o la de infraestructura Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la otra dependencia pues se va muchas de las veces no se realizan o tardan mucho tiempo para ejecutarse entonces yo quisiera proponer de que también ustedes certificaran de que realmente se hicieran los trabajos porque si no no vamos a avanzar y va a seguir el cuento de nunca acabar desde un particular punto de vista la reserva de los diputados compañeros que digan pero con su certificación de ustedes podemos lograr que si esto se avance más rápido que ya no se repita la historia es cuanto y muchas gracias gracias